Hey muy benito, aquí Soko Comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con Call of Duty Warzone y vamos con un arma muy pero que muy curiosa, porque es un arma que muchas veces cuando caéis en cualquier sitio nada más empezar la partida, os la atropea una caja o la veis en el suelo y ni la pilláis porque sabéis que es bastante mala para empezar, es la FAMAS, un arma de ráfagas que ha sido temida en prácticamente todos los juegos, bueno, por ejemplo en el Black Ops 1 o en el Black Ops 3 era automática, pero normalmente siempre ha sido un arma de ráfagas y la verdad es que siempre ha sido un arma que era muy muy buena y de hecho en públicas luego tendréis un vídeo de multijugador con ella, no está nada mal porque sabéis que ha salido un modelo nuevo con la perda nueva, pero sí que es verdad que en Warzone tiene un problema y es que muchos enfrentamientos son de lejos y la FAMAS al disparar la ráfaga se va mucho para arriba entonces la única FAMAS viable del suelo suele ser la azul, que creo que hay una FAMAS azul que está bastante decente las demás son bastante malas, cuesta mucho pegar con ellas y bueno pues voy a dejar una clase que no la toméis como una de las mejores armas del juego, pero con los accesorios que os voy a decir yo mejora mucho y la verdad es que incluso mata más rápido que varias armas del juego sobre todo de cerca porque como os digo lo malo de la FAMAS es que cuesta mucho pegar la ráfaga completa tiene una especie de delay y retardo entre ráfagas, es decir no la puedes disparar como si fuese automática también está la opción de ponerla en modo semi-automático y disparar a full con ella no es 100% recomendable porque perdéis un poco de velocidad a la hora de matar pero para tapear de lejos cabezas puede llegar a estar bien igualmente os voy a dar una clase que para mantenerla en ráfagas, sobre todo de cerca a distancias medias o incluso largas, pero no tanto, os va a ir decentemente así que vamos en primer lugar con la clase bien pues vamos con la clase, el sniper lo llevo como siempre pero hoy por poner una alternativa diferente he puesto concentración ya que creo que he notado que la presti de momento en el HDR está bugged a la recarga tienes que estar completamente quieto para que recargue el arma luego ya sabéis que llevo la retícula en plan... porque hay gente que me pregunta, llevo la segunda ¿vale? en plan que la he editado y tal pero vamos que el sniper lo llevo como siempre y vamos con lo importante que es la FAMAS en la FAMAS hay varios elementos que son imprescindibles para poder hacerla útil ¿vale? para que se pueda jugar con ella decentemente y son imprescindible el cañón de francotirador que es el segundo con esto vais a mejorar mucho el alcance pero sobre todo lo más importante y lo que le fastidia a la FAMAS como os digo es el retroceso vertical que tiene en cada ráfaga así que con esto lo vais a minimizar a tope yo he hecho una especie de Frankestine aquí como veis con un modelo pero realmente esto es igual que una FAMAS base solo cambia la skin ¿no? entonces cañón de francotirador imprescindible también es muy buena idea ponerle empuñadura de lantera de mercenario ¿por qué? porque esto corta mucho el retroceso vertical que es lo malo de la FAMAS mejor que la de comando ¿se puede poner la de comando? sí, así va a ser un poco más rápida pero no nos interesa realmente ponerla de comando ¿que se puede? pues bueno podéis hacer una cosa y es el silenciador monolítico ¿vale? o sea esto yo lo pondría prácticamente sí o sí pero aquí sí os voy a dar una especie de opción y es si os da igual salir en el mapa con la FAMAS podéis poner el compensador para que entonces ya no se vea prácticamente nada hacia arriba y sea super estable y así vais a incluso pegar bastante de lejos lo que pasa que si ponéis el compensador es buena idea que pongáis la de comando pero si queréis poner el monolítico yo sí dejaría la de mercenario yo es como la llevaba así en el gameplay si no me equivoco y luego la mirilla sí que considero que la FAMAS no tiene una mirilla 100% mala pero para Warzone si quieres pegar un poquito más lejos hace falta una mirilla guay una por tres no está mal o si queréis algo más corto yo sugiero lo de siempre o la solcero mini o la de monóculo o la de operador mirillas cortitas ¿vale? la viper incluso hay gente que le gusta la cronen que no sé está por aquí o sea depende de la mirilla que os mole pues sí que recomiendo una yo tengo la por tres que tiene un poquito más de zoom y no va nada mal y luego la culata la FAMAS le ayuda bastante la culata rápida que en este caso sería la última de todas para apuntar más rápido pero también la otra opción sería quitar la culata esta y poner un láser que bueno pues en este caso le pondría este de aquí que lleva skin el láser estabiliza y además hace que apunte más rápido lo único que pues te ven el láser de cerca de lejos de muy muy lejos el láser no se ve ¿vale? solo cuando apuntas entonces esta clase también sería válida pero la que llevaba yo en el gameplay si no me equivoco era con una culata como esta voy a dejar con el gameplay la verdad que está bastante bien con un final bastante raro así que nada gente disfrutad necesitaríamos dinerito balas ¿no? lo que pasa es que balas como vais yo os puedo dar un poquito a cada uno a ver os doy un pack a cada uno bueno es que de sniper tengo 0 yo también tengo de fusil de fusil de fusil os puedo dar un pack a cada uno allí suele haber bastante buen loot de ahí arriba vamos pa' allí vamos pa' allí tomad le he dado por tonto balas pa' aquí y balas por aquí eso no es una placa también la regalo venga estamos que lo regalamos ¿cuánta placa llevas tú de aquí? tres ahora mismo yo dos lo dejo tengo ahora mismo dos cargadores de fusil yo lo he si está looteado si y verde aquí se derroba ayer con Manu el Manu está loquísimo se le va la pinza ¿y Arcel en qué? no pero el Manu se tira pistola contra un equipo de cuatro si es next level lo de Manu ahora que estamos más tranquilos voy a poner el video que si no el video a ver que no me está ni idea que hubiese gente a ver muy rata sería la verdad ¿quién ha disparado? sí, sí hay gente hay gente hay gente se escucha silenciador arriba sí, sí arriba sí, sí espérate ¿y subimos? nos van a escuchar nos van a escuchar pero sí sube, sube están disparando arriba subo el tirón están empanados eh ha batido uno igual solo uno aquí en la esta no sé se escuchaban varios disparos abajo podrá estar su compañero no entiendo por qué estoy mirando a ver si viene por abajo justo ahora que se cierra la zona los ladiles de rojo están reventados de placas el tío este mirando todo el rato todo el rato que apunto aquí hay dinero pero uy, ¿esta caja? paso de él yo creo no lo veo no es un daire ese tío ¿esta caja qué? el de LUT a ver si aquí hubiese pasta tenemos ya 5K, ¿no? tenemos 5K ¿queréis comprar munición? si queréis, sí es que llevo he pillado 16 balas de sniper ¡ole, ole! fantasmitas en nuestra casa en nuestra casa craqueado ese le he dado craqueado arriba, ¿eh? en naranja adelante asoma otra vez son dos, ¿eh? casi abatido sí, son dos casi abatido, ¿eh? tiene el blindaje roto abatido ahora, ahora sí por volver a asomar he tocado he rematado está arriba el otro falta otro, ¿eh? ¿venís conmigo? sí un señor o suyo sí, ¿os acuerdan? no le damos igual eran solo dos han tirado señuelo, ¿eh? han tirado señuelo en el tejado no sé si puede subir el tío ahí hay uno, ahí hay uno corriendo nos disparan desde allí este tío se ha escondido por algún lado vamos a registrar la parte de abajo bien registramos la parte de abajo bien ha batido otro qué bien, sin así no ¿eh? ¿pracaídas? ¿o habéis ido vosotros? yo no, yo no ¿te has deslizado tú, Shoki? no, yo me he deslizado igual ha sido eso disparan hacia aquí disparan hacia aquí, aquí hay gente roto uno el de blanquito mira, autorres sí estoy dando, ¿eh? a tope ¿buena? ¿cuánto? voy a comprar placas, chicos voy a dejar dos hay otro más ahí en naranja un poco más lejos ahí adelante ahora veo tus placas voy claro, están los de los del este, ¿cómo se llama? los del puerto ¿me devuelven mi placa? ¿devuelvenle qué? ¡ahí arriba! lo veo le da una ¿se tira? no, craqueado no se ha tirado ahora sí es otro diferente están ahí son tres voy a recargar toma, si no, si te doy una yo me metería a la casa compra, compra, compra placas toma, te doy dinero compra tú ¿te tenéis pasta? yo no he dejado ahí dinero he dejado dinero ahí he dejado dinero ahí pero que llevo cuatro placas ahora ahora vuelvo, ahora vuelvo compra y ahora vuelvo yo no, yo tengo cinco se están pegando, ¿eh? todavía ahí dentro cuidado, eh aquí ha batido ese rematado casi ¡uh! no le da la cabeza cuidado por azul vaya robo me acabo de hacer el juego están ahí en naranja estoy mirando azul pero los de naranja están eliminados ya decía yo ¿no disparo desde ahí o desde arriba? ¡ah! míralos ahí ¿no ha sido cabeza? ¿crackeado? ¡eh! cambié de arma ha batido se puede subir al tejado por aquí sí, se puede subir ¿tú? has traído las placas si no, es que estaba ocupado sí, la he subido mientras que no hace nada quedáis 10 allí mira, ha fallado ha batido uno rematado ¿lo remató el otro? ¿has sido tú? ah, vale digo, le está disparando a alguien le he matado uno le he dado en azul yo estoy un poquito mal azul no recando le he dado craqueado vale, buena chavales hay equipo de snipers, ¿no? no, no los de atrás creo que no queda nadie porque yo mato muchísima gente y han dejado de dispararse aquí en naranja abajo en bordillo, sí bordillo tenemos que intentar hay que intentar pillar el bordillo ya por aquí puedo asomar, ¿eh? hay que pillar el bordillo voy a abrirme en derecha, ¿vale? vosotros ir más pegados si queréis chicos, son dos jugadores queda uno y uno suelto vale, tienen que estar aquí abajo escondidos uno de cada equipo igual que uno por Tavorsk ¿hay uno? me han disparado, me han disparado escuché el disparo por naranja me han disparado desde naranja no sé dónde desde naranja he escuchado el disparo sí, sí, veo las balas desde azul roto, roto, roto vale, le he visto muerto, muerto, muerto y falta uno tiene que estar aquí abajo o algo, tío le va a pillar la zona seguramente estará aquí abajo habrá pillado su clase y estará aquí abajo tiene que estar ahí, sí voy y otro flagger creo que no puedo subir si está aquí abajo no, no está aquí abajo mirad los arbustos, mirad los arbustos que me dan un pica no, voy a morir eh, os han disparado a Sinasi, ¿no? Sinasi, mátalo yo estoy muerto me baje, no pero ¿por qué bajas? si te he dicho que no puedo subir no, porque le he saltado y me ha tirado madre de Dios igual está haciendo algún glitch o algo el tío no, está aquí en realidad está muerto eh, no me ha muerto estaba aquí tumbado en el bordillo bien me saltaba para asomarme y justo se ha tirado para abajo un monico pero si te he dicho que no estaba ahí no está, no bajáis que no se puede bajar bien o sea, no se puede subir o sea, no se puede subir